Una película que habla sobre la relación de dos mujeres que viven en el sur de Chile y que llevan 20 años de relación y una de ellas, que es la más joven, se va a morir, tiene cáncer y ella decide no hacerse un tratamiento y le pide a su pareja que la cuide hasta que se muera. Principalmente es como entender la muerte bajo otra perspectiva y un poco el cortometraje presenta como el epílogo de eso, que es como cuando ella ya está muerta y ella cuenta un sueño que tuvo, el primer sueño que tuvo con ella después de que falleció. El cortometraje de Ana es un teaser en realidad que se transformó en un corto de un largometraje de ficción que yo estoy preparando. Al principio te veía de espalda, no podía ver más, tampoco estaba segura si eras tú. Se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos y que el año pasado estuvo participando en los encuentros de coproducción del Festival de San Sebastián y nosotros hicimos ese teaser para presentarlo al Fondo Audiovisual y también para presentarlo durante San Sebastián para dar una muestra de lo que queríamos hacer. Y bueno, al Festival de Rotterdam nosotros lo entregamos como... porque recibió el fondo de Hubert Valls para desarrollo de guión, entonces nosotros lo entregamos como para que ellos lo vieran y lo incluyeron en la programación del festival porque les había gustado. Ahora estoy trabajando también en un documental, un largometraje documental sobre Sergio Larraín, el fotógrafo, y en realidad lo que toma son los últimos años de Sergio Larraín que vivió en el norte de Chile, en un pueblo cerca de Ovalle, que se llama Tulagüen, y vivió ahí 34 años hasta que falleció y que esos 34 años son bien misteriosos dentro de su vida porque se retiró de la fotografía, se retiró un poco como del mundo, se fue como a meditar y a vivir de otra manera como sus últimos años de vida y me interesa mucho como ese periodo de vida de Sergio Larraín ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!